Agradecemos a la concejala municipal Eliana Paco por visitarnos. Hoy presentó formalmente una denuncia. ¿Cómo está concejala? Hermano Diego, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los televidentes. Pero sobre todo gracias a ti por brindarme este espacio. Es importante hablar sobre la impunidad. A 11 años de haberse promulgado esta ley no se tiene ninguna respuesta clara. Una sentencia en la que nosotros podamos revisar. Y tengamos la confianza en presentar las denuncias y saber que vamos a tener justicia. Que nuestros operadores de justicia, nuestros jueces, nuestros fiscales de verdad actúen. Actúen como queremos y pretendemos que lo hagan las mujeres. En este sentido hermano, si me permites quisiera leer este pronunciamiento que lo he realizado de manera pública. Al día siguiente de haber tenido este momento lamentable. Que en un país democrático, donde estamos hablando de la despatriarcalización, tengamos todavía que vivir. En la sesión del Consejo Municipal del día 23 de mayo del año en curso, nuevamente he sido víctima del sistemático acoso y violencia política que ejerce en contra de mi persona, el concejal Pierre Chaín Juana, quien ha señalado de manera despectiva y discriminadora que como mujeres recibimos instrucciones para emitir nuestra posición ante el Pleno del Consejo Municipal. Al respecto, debo manifestar que este tipo de acciones violentas que asume Chaín en contra mía son debido a que mi persona mantiene una posición firme y coherente en base a mis principios éticos y políticos que van en contra de los actos de corrupción y pactos oscuros que hacen algunas autoridades que utilizan el cargo para beneficiarse personalmente. Dejando claro que Eliana Paco Paredes es transparente, incorruptible y leal al movimiento, al socialismo del cual he sido candidata y ahora soy autoridad electa. Y recordar a este señor machista, acosador, violento, que en Bolivia está vigente la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres del 28 de mayo de 2012 y en el municipio de La Paz la Ley Autonómica número 055 Quebrado 2-2012 contra el Acoso y o Violencia Política hacia las Mujeres del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de 23 de diciembre de 2013 y que estamos en puertas ya de haber recordado la promulgación de la Ley 243. Por este motivo rechazo enfáticamente las acciones y declaraciones del concejal Pierre Chaín que se constituyen en actos violentos y acoso político, además de ser discriminatorios en contra mi persona, mismos que pongo en conocimiento de la opinión pública, señalando además que en los próximos días formalizaré la denuncia correspondiente ante las instancias que corresponde en nuestro Departamento de La Paz. Hermano Diego, este acoso he ido recibiendo de manera recurrente. No sé si al señor no le gustan las polleras o la condición de donde vengo o la firmeza que yo voy a defender mi posición dentro del Consejo Municipal. Concejala, ¿de qué manera usted recibe este tipo de acoso que denuncia por parte de su colega Pierre Chaín? Amedrentarme con términos como los que quisiera que compartamos en los medios de comunicación. Yo antes de ir a una votación ingresé al baño, como lo hacen muchos concejales, y si perdón que use ciertos términos ingresos, salgo normal, como todos, y me incorporo en la sesión, inmediatamente sale a decir que mi persona va y recibe instrucción. Como si Eliana Paco o las mujeres no tengamos la plena capacidad de poder discernir, analizar para la aprobación ya sea de un proyecto, de una norma o de algo que se pone en mesa en el Consejo Municipal. Yo creo que ahí está totalmente equivocado. No tendremos la posición económica de muchos que creen que con esa posición van a poder amedrentarnos, acosarnos, discriminarnos, y que nuestra voz y nuestra posición no tiene validez en el Consejo Municipal. Habla de basura. Y yo se lo pregunté, ¿a quién se refiere diciendo basura? Diciéndonos que nosotros no tenemos la capacidad. habla términos que realmente no lo voy a expresar, yo no lo quisiera hacer de manera pública, pero que las imágenes que son públicas, porque el Consejo Municipal hace las grabaciones, he pedido el acta de inextencia porque son pruebas que vamos a presentar ante la Fiscalía Pública. Y esta denuncia no lo hago solamente en nombre de Eliana Paco, porque es complicado hablar sobre este tipo de acciones, este tipo de actos que van y son públicos. no solamente pueden afectar psicológicamente a las mujeres, sino también ya nos hace temerosas de alguna afectación física, hacia nuestra integridad física que puedan atentar. Y eso lo hago de manera pública también, porque tenemos conocimiento de ciertas amenazas que nos han hecho a espaldas nuestras, indicando claramente que la venganza se toma hasta la quinta generación. ¿Cómo asumiría una persona que escuche, que alguien vaya y amenace de esa manera? Nosotros realmente no tenemos solamente este tipo de acciones en esta sesión que se ha presentado, sino muchas acciones con anterioridad, por eso es recurrente cómo van siendo partícipes de todo esto, y no solamente el Consejal Chahín, sino también acompañado de otros concejales varones y mujeres dentro del Consejo, que posteriormente seguramente vamos a dar a conocer también. Pero en esta ocasión ya atentar contra nuestra integridad psicológica, física, que está penado ya en nuestra Constitución, que está penado por el Código Penal, que está penado por la 243. Entonces creo que es un momento oportuno donde las mujeres alcemos la voz y perdamos el temor de denunciar, así haya sido este señor concejal del Movimiento al Socialismo. No me voy a callar más, no me voy a callar y voy a salir como corresponde a denunciar estos actos que no se deben permitir, ni en el Consejo de la Paz, ni en ningún consejo de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Concejala, usted mencionaba que hay un compilado del video que vamos a a continuación presentar para entender en qué términos se refiere el concejal Chahín, que además fue expulsado del Movimiento al Socialismo. De hecho, hubo una carta que pedía a su curul, de eso vamos a estar hablando después. Vamos, por favor, producción nos dice que tiene listo este material, este compilado de las agresiones y el acoso que denuncia la concejala Paco contra su colega Pierre Chahín. Uno de los concejales que entran a los baños para recibir instrucciones realmente viven en la basura y han aprendido a ser basura y son basura. Esta gente es basura. Más bien la basura es más limpia, esta gente tiene un olor, pero así pudriento. Cada que queremos tomar una decisión o entran al baño o agarran el teléfono, a ver, levantamos, bajamos la mano, ¿qué hacemos? Yo la verdad, sabiendo que iba a pasar todo esto, ni siquiera hubiera sido candidato a concejal con esta gente. Y algunos han venido a servirse. Y algunos quieren ser levantamanos, nomás es problema de ellos. Cuando tienen algún proyectito, quieren meterlo, lloran para que el voto, corren para el voto, por favor, apóyeme. ¿No ve? Y después lloran, ¿por qué no los has apoyado? Pero si alguien quiere hacerse al sordo, pues que sea sordo, es su problema, no es el mío. A esta gente la llaman que quieren el desarrollo de la ciudad de La Paz. Usar carpas, manejar bicicletas porque tienen algún hobby. Pues que vayan al campo, para eso existe el campo. ¿Creen que nosotros algunos sentados aquí por la silla? No. Nosotros no estamos algunos sentados por la silla. Estamos sentados porque tenemos la vocación de servir. A diferencia de otros, aprovechar de subir de cargos, tal vez de concejal, ser diputado, a ver si le hacen el favor. Entonces, yo les llamo besamanos. Pero sí me da vergüenza decir que alguien tiene que entrar a un baño, salir afuera para recibir instrucciones. A ver qué va a hacer. O generar conflicto en el consejo. Gracias, señor presidente. Presidente, no deberían haber mencionado, vuelvo a repetir lo que dijo la Roxana. Nosotros hemos votado por dos tercios por la revocatoria de algo. ¿No ve? En su momento. Y si no que alguien hubiera sido sordo, preocupado a ver qué le dicen, cómo tienen que votar y no haya escuchado. Ya no es problema mío. Hay que volver a poner esta grabación para que escuchen si hemos votado dos tercios. Porque aprobar el orden del día solo necesita 51 o incluyendo cualquier cosa en el orden del día. Bueno, esta sesión es de hace seis días. Exactamente. Martes 23 de mayo. Que juzgue la población paseña que algo que no está, no escapa de la realidad de lo que estamos denunciando. Esto es solamente una parte de lo que reiteradas veces ha tenido en mi contra. Y algunas que no han sido, que no han sido filmadas, que no son parte de videos públicos. Cuando te, a ver hermano, si yo vengo y te saco fotografías, te empiezo a sacar videos. Cuando estás en un acto público, ¿qué tipo de amedrentamiento, acoso, qué le llamarías a eso? Eso es lo que ha ido haciendo este señor de manera reiterativa. Lamentablemente, hermano, es algo que ya puede afectarnos psicológicamente. Pero pareciera que hubiéramos tocado fibras muy sensibles en el momento en que yo he manifestado públicamente. No tengo jefe de bancada. Porque una persona que no ha sido militante de un partido político pretenda ser jefe de bancada. Lo dije claramente. Mi voto no se tranza, no se compra, no se vende, no se hace acuerdos. Y eso, aparentemente, hubiera molestado muchísimo. Porque ya no puede hablar por cinco concejales en un voto lineal para la aprobación de leyes, como pasó con la ordenanza 046, que después tuvieron que abrogarla, tuvieron que anularla. Bueno, de repente algunos no se reunían en los baños. Entonces, ahora yo no tengo derecho a ir al baño. Ahora, imagínense, o sea, me está diciendo que yo necesito tener instrucción para tener una posición. Incluso si lo haría, tendría que, pues, una ley que ingresa por dispensación, una norma que ingresa por dispensación. Tengo que asesorarme. No soy, pues, yo arquitecta, ingeniera, abogada. Necesitamos tener un equipo. Si ingresa una ley por dispensación que no ha sido previa revisión, pero por mayoría la aprueban, hay que revisarla, analizarla. Y asimismo necesitamos coordinar con los asesores para decir, revisemos de manera inmediata una ley. Así como ingresó la 046. La 046 ingresó por dispensación y necesita ser analizada. Por eso incluso nosotros hemos rechazado. Pero el concejal aprobó. Entonces, situaciones así han ido pasando de manera reiterativa. Y yo considero, hermano, que ya esto ha llegado a un límite, a un límite donde no podemos permitir. Ninguna de las mujeres debemos permitir que nos acosen, nos violen, nos discriminen. Y yo le he dicho, el término de basura y que se vayan al campo, yo no sé cómo podrían asumir muchas mujeres. El campo, o sea, nos están discriminando. ¿Qué es lo que pretenden? Hay una sola Bolivia y un solo Estado plurinacional. Le guste o no a quien le guste, nosotros pertenecemos al Consejo Municipal por voto popular. Y eso realmente tenemos que hacer respetar la voz. Las mujeres ayer hemos conmemorado el día de acoso en contra de la violencia política. Las mujeres hablamos de no ser discriminadas. Hablamos de estar en contra de la violencia. Pero incluso mujeres dentro del Consejo Municipal van y apoyan este tipo de actitudes y acciones que hacen hombres misógenos, hombres violentos, como lo que hemos podido observar en el Pleno Municipal. Concejala, este era un acto público. Era una sesión de Consejo. Las grabaciones son de la página oficial del Consejo. Pública, sí. Está en las horas. Esto se puede comprobar fácilmente. No sé si existe algún tipo de reuniones de bancada dentro del Consejo Municipal y de la fuerza política. Y si este hostigamiento, este acoso, también se da en ámbitos privados. ¿Por qué le pregunto esto? Porque si esto pasa en público, ¿qué pasará en privado? Imagínese, por eso yo le decía, yo en la primera gestión como concejal asumí la jefatura de bancada, que por supuesto no han estado de acuerdo los concejales. Asumí también la vicepresidencia porque yo era primera concejal y en bancada se quedó eso. Pero ellos asumen como que ha sido imposición, como las que asumen ellos. Hablan de una democracia, yo le digo una democracia elitaria, cuando en voto de tres deciden ponerlo a él como jefe de bancada. Cuando un concejal ya ha sido presidente de una comisión, deciden volverlo por segunda gestión presidente de la comisión, haciendo que dos mujeres que han solicitado esa presidencia seamos discriminadas de esa posición. Entonces, a puerta cerrada, hermano, yo si le contara, no tengo las pruebas, pero si le contara la situación crítica que he ido viviendo en mi condición de mujer. No quiero hacerme la víctima en ese sentido, pero cuando las cosas son claras y llegan a un límite de verdad que ya afectan, y temo la afectación de la integridad física de mi persona y la de mi familia también, por todas esas amenazas que hemos escuchado y que seguramente también vamos a llamar para que él pueda decir si ha sido él o quién ha hecho ese tipo de amenazas. Que se vengan hasta la quinta generación levantando nombre y apellido, eso no se hace. ¿Usted ha recibido amenazas, concejala? ¿En qué momentos de repente han sido la aprobación de la ordenanza 046 o en qué momentos han sido los más complicados, diríamos, para la concejala Eliana Paco? Mire, nosotros daremos a conocer en las instancias que correspondan todo, yo sé que es importante respaldar toda denuncia, yo no voy a vertir algo que no tenga documentación, por eso incluso ya sean públicas todas estas acciones. Esta es la última sesión, pero antes de ello hemos tenido sesiones públicas también, donde he pedido al Consejo Municipal de manera formal nos puedan extender no solamente las actas, sino también los videos para que nosotros pongamos a la opinión pública, pero sobre todo en manos del Ministerio Público para que esta denuncia sea admitida y de verdad tengamos respuesta y tengamos justicia a las mujeres que vivimos de manera silenciosa, sistemáticamente, este tipo de acoso y amedrentamiento en el momento de ejercer nuestra función pública como autoridades electas. Concejala, una última pregunta, tiempo de agradecerle que haya venido a este tiempo, estos minutos con nosotros. ¿Ya tiene definida por qué vía va a presentar la denuncia? Porque existe la administrativa, la penal, la constitucional y a través del órgano electoral plurinacional. ¿Ya tiene definida la estrategia o todavía no la va a mencionar? Claro que sí, nosotros estamos recabando y recopilando todas las acciones en contra de mi persona que han ido realizando, no solamente el concejal Pierre Chaín, sino también otros concejales que siempre han menospreciado el trabajo que hemos ido realizando. No les gusta vernos en territorio, no les gusta vernos fiscalizar y cuestionar las acciones que tiene el señor Iván Arias. No les gusta que nosotros hagamos respetar el reglamento y presentemos los instrumentos conforme a nuestro reglamento interno del consejo. Muchas veces se me ha negado esa oportunidad hasta que he tenido que tocar otro tipo de instancias. Incluso con nuestros propios recursos estamos haciendo otro tipo de acciones que posteriormente daremos a conocer a los medios de comunicación. Pero esto lo vamos a presentar a nivel ministerio público. Es ya una denuncia penal que vamos a presentar y esperamos que nos acompañen para que de verdad tengamos una respuesta eficaz. Seguro que sí, concejala. Sé que no es parte de su, diríamos, de repente su tuición, pero sí debe conocer en qué está la situación del pedido de la dirección del movimiento al socialismo ante el órgano electoral plurinacional de la restitución de la bancada al ser expulsado Pierre Chaín del movimiento al socialismo. Usted no sé si tiene conocimiento respecto a en qué anda ese proceso. Mire, nosotros hemos tenido conocimiento de una resolución de expulsión, la cual el señor, si está en condiciones de apelar, pues lo hará en los tiempos y en las instancias que corresponda. Y será de manera orgánica y conforme a los estatutos orgánicos del movimiento al socialismo, quien por ese partido el señor tiene ese curul. Sentado ahí está porque alguien lo convocó para ser concejal del movimiento al socialismo. Se debe responder. Pero cuando sale a decir libremente que nunca ha sido un militante, entonces obviamente las bases del movimiento al socialismo van a responder, como ya lo hicieron. Han sacado pronunciamientos en contra de ese tipo de acciones y que pretenda ser jefe de bancada es algo incoherente. Yo no me cae en la cabeza que yo sea tan sinvergüenza decir no soy parte de esto, pero quiero una parte de ello. Quiero tener posición y quiero tener voz y voto con respecto a una línea. Entonces creo que eso hay que tenerlo claro. Entonces será, según nuestro estatuto, será pues la nacional que responda de manera adecuada. Así el señor ha apelado a las instancias que corresponde. Lo cierto es que ya tienen conocimiento muchos de nuestros militantes, verdaderos militantes del movimiento al socialismo, que por supuesto están indignados con este tipo de acciones por parte de concejales que han sido elegidos por un color, no por su rostro. Señor Chahín, usted ha sido elegido por el movimiento al socialismo, por lo tanto responde a la estructura, por lo tanto responde y debe responder según nuestros estatutos orgánicos. Concejala, muchas gracias por haber venido, las puertas como siempre abiertas para hacer el seguimiento de esta denuncia. Gracias hermano Diego, yo convoco a todas las mujeres, no solamente del municipio de La Paz, sino a todas las mujeres de nuestro estado plurinacional de Bolivia. No nos debemos callar, alcemos la voz, pero alcemos la voz no solo con discursos, no solo con marchas, sino alcemos la voz de manera que nos puedan escuchar y que no quede en la impunidad acciones como las que estamos viviendo actualmente. Concejala, muchas gracias. Gracias hermano. Un placer. La concejala del municipio de La Paz, Eliana Paco, en esta jornada que además presentó la denuncia y este pronunciamiento público en contra de su colega, de la Fuerza Política Movimiento al Socialismo, Pierre Chahín. Denuncia acoso político a un día de conmemorar, reiteramos, los 11 años de la puesta en vigencia de la ley que justamente sanciona el acoso y la violencia política hacia las mujeres en el estado plurinacional de Bolivia.